buenos días buenos días queridas amigas de facebook youtube hoy les voy a hacer unas lentejas y les voy a echar de esta salchicha ahumada miren que es de puerco y de turkey es bien buena y le da un sabor pero riquísimo a la lenteja y tengo ya la voy a poner tengo ingredientes el ajo ya saben que yo siempre lo muelo con aceite tengo dos papas pequeñas un tomate tengo cilantro cebolla un pedazo opcional si a usted le gusta mucho le puede poner y tengo consomé de pollo y pimienta negra es todo lo que le voy a echar yo como ustedes saben la lenteja buenísima y vamos a tratar de hacerlas deliciosas para que a ustedes también les guste y intenten hacer en casa aquí continuamos entonces con nuestra receta y estos todos los ingredientes que van a llevar bueno miren ahí ya puse la lenteja le eche una cucharada de ajo le voy a echar tomate si usted quiere echar más usted le puede echar más yo solo voy a utilizar un tomate porque la salchicha le da color también no quiero que quede muy rojo y le voy a echar la cebolla y cuando yo le agregue la papa le voy a agregar también el cilantro ahorita solo la cebolla el ajo y el tomate para ir adelantando con la lenteja bueno miren después de casi media hora ya está la lenteja y le vamos a agregar la papa usted le puede echar lo que usted quiera calabaza papa sonahoria ustedes saben que entre más vegetales uno come es mejor aquí le vamos a agregar con la papa el cilantro y ya tengo picada la salchicha que les enseñe que le voy a echar ahumada vamos a echárselo todo y sólo vamos a esperar que esté la papa miren qué color tan bonito agarró ya una vez está la papa pues ya nuestra lenteja está lista ahorita le vamos a mostrar el final queda deliciosa no olviden suscribirse a mi canal gracias por un lado por el like y gracias por sus comentarios bendiciones y aquí seguimos cocinando con janet bueno miren así quedó la lenteja de hoy miren qué bonita mira y está deliciosa la compañía con arroz unos palitos de aguacate unos chicharrones que también acabo de freír ahora pero como ustedes saben ya tienen un vídeo de los chicharrones cuando lo quise grabar pero la lenteja está deliciosa ese jamón que le agregué tiene un sabor ahumado pero rico rico pues si lo hacen nos va a encantar y no gastan mucho van a gastar como unos 8 pesos quizás en todo el almuerzo y está súper súper rico inténtenlo hacer y van a ver que les va a encantar no olviden suscribirse a mi canal cocinando con llame en youtube y gracias a cada uno de sus comentarios gracias a mis seguidores buen provecho bendiciones para todos